¡Oli, oli! Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. En este caso es un miércoles de punto de cruz y es que voy a preparar mi cuadrícula para WIPGO 2023. Almudena Zapata, del canal de Pasión por el Punto de Cruz de Almudena Zapata, ya ha lanzado el WIPGO 2023. En 2022 yo no llegué a tiempo, pero 2023 ha llegado prácticamente. Estamos a las puertas y yo me he apuntado. Las normas son muy fáciles, lo podéis ver todo en el vídeo de Almudena, si me acuerdo os lo dejo en la descripción. Básicamente es una cuadrícula de 35 casillas. Hay que elegir los proyectos, se puede repetir, ¿vale? Y cada dos semanas sale una tirada. En cada tirada sale cuatro casillas del 1 al 34, que serían 250 puntadas en dos semanas para cada uno de esos proyectos y mil para el principal. El principal no tiene margen de duda, lo voy a apuntar ya y sé que en este año no lo voy a acabar, así que lo voy a poner con boli, ¿vale? que va a ser Mini Lobbies in the Air, ¿vale? Que es este kit de aquí, que esto es como lo llevo, no es un kit, ¿vale? Este lo estoy haciendo con Pattern Keeper, es un patrón de Gemini and Air Designs y así va. Así va en noviembre, a día 22 de noviembre, ¿vale? Que yo estoy pregrabando el vídeo. A 22 de noviembre así es como llevo este kit. Otros de los kits que sí o sí van a entrar, pero no como principales, van a ser la Mermite and Child, ¿vale? Dije que lo iba a coger, no lo he vuelto a coger, la verdad. Estoy a tope con el de Mini Lobbies in the Air. Esta semana no lo he podido coger mucho, pero llevo un buen avance este último mes de noviembre. Entonces, Mermite and Child. Voy a revisar en la libreta, que yo tenía que haberme traído la libreta un momento. Me la he dejado. Tengo por aquí mi libreta de todos mis kits. Voy a mirar, por casualidad, a ver si tengo aquí apuntado qué día lo empecé. Debería, ¿eh? Debería tenerlo. Vale. ¿Este apunté cuando lo empecé? No apunté cuando lo empecé, tengo que apuntarlo, fíjate. Por aquí debería estar, 26 de agosto, no, el 6 de agosto, porque ahí es un 06. Entonces, pues como le he tocado el 6, que lo empecé un día 6, Mermite and Child, que tampoco lo acabaré en 2023, va a tener el puesto número 6. Y así, cada vez que me salga el número 6, le haré sus 250 puntaditas. ¿Qué otros kits voy a coger en este Whip Go sí o sí? Pues mirad, vamos a seguir con los de tela blanca, ¿vale? El siguiente es este, que creo que a estas alturas ya lo habréis visto, ¿vale? Porque este creo que no entró en el último vídeo de avances, creo que todavía no lo había empezado. Para cuando sale este vídeo ya habremos visto el vídeo de avances, ¿vale? Esto es un patrón de Nanny Designs, lo compré en Etsy y es, yo lo he llamado Princess Silhouette. ¿Por qué? Porque son las siluetas de las princesas Disney. Tengo estas dos paletas de organizador, ¿vale? No tengo todos los hilos por ahora, pero como tiene hilos muy diferenciados en función de las zonas, todavía no me hace falta. Y esto es lo que llevo a 22 de noviembre, ¿vale? No sé exactamente el porcentaje que llevo, lo tengo en Battle Keeper. Solo tiene cruces completas y, bueno, pues como veis, esta primera estructura es negro, rojo, granates, no tiene más. Por eso mismo digo que no necesito todos los hilos. Los de la primera y la segunda los tengo, entonces avanzaré. Es muy fácil hacerle avances, cada vez que lo cojo, la verdad que lo disfruto mucho. Y el kit es este retal de tela, ¿vale? Porque esto es un retal de tela, pero ya veis lo que ocupa de alto y solo es a lo largo. Entonces, no me acuerdo hasta dónde llega, creo que me sobra como un trozo así de tela aproximadamente. Pero en principio todavía no se la he recortado porque para qué, total está aquí. Vamos a mirar qué día lo empecé, aunque lo he empezado, por lo que veo ahí, ya un 31 de octubre. No lo llegasteis a ver en el vídeo de avances, os lo confirmo ya. El 31 de octubre ya lo había grabado. Y lo voy a poner en el número 31. Y voy a poner Princess Silhouette. Vale, yo ya sé cuáles, no necesito más datos. Y tengo por aquí, pues por aquí tengo más hilos. No tiene muchos colores, he de decir. Aunque el patrón lo estoy modificando un poquito porque a la izquierda de todo tiene una línea de colores, pero no me gusta, prefiero que cierre en negro tanto por la izquierda como por la derecha. A la derecha no cierra en negro y a la izquierda tiene esa línea de colores. No me gusta, así que lo voy a sustituir por a la izquierda dejarlo con la primera columna de negro y al final añadirle una columna de negro de 310. Vale, estos kits son los tres de tela blanca que sí o sí entran en el WIPGO. Vale, luego voy a meter este kit porque este es el Chihuahua que os dije que quería hacer rápido y que quería hacer avances rápido y hace que no lo cojo, es que no me da la vida para coger todos los proyectos. Y no me da la vida para cogerlos al ritmo que quiero cogerlos porque evidentemente no tengo tanto tiempo. Trabajo. Y ahora oficialmente trabajo, entonces no me da la vida. Este es el Chihuahua y no llevo mal avance porque aquí llevo un montón, pero hay que ir más rápido, hay que ir más rápido y además tiene ese problemilla de impresión. Pero bueno, entonces, meterlo en la lista y hacerle 250 cruces cada vez que salga, pues no estaría nada mal. La verdad, nada mal. Y decidí que lo voy a meter en este listado. Entonces, vamos a ver. ¿Cuándo empecé yo este kit? Porque este kit es anterior a esto. Y anterior a esto, ¿verdad? ¿O no? ¿Será que esto es más adelante? No. Pues fijo, tiene que ser anterior, entonces. Estos son los de Navidad. Me faltan por meter kits aquí, ¿vale? Porque os acabo de grabar un unboxing y vienen dos kits en punto de cruz. Y por aquí tengo alguno empezado que todavía no os lo he marcado. Este, por ejemplo, no le he puesto la fecha, pero ya lo tengo empezado. Y muy avanzado, por cierto. Y lo que voy a hacer también va a ser pasar un pequeño avance por aquí, a ver qué tenemos para ver qué puedo meter en la lista que me interese hacer. Ya sé uno de los que quiero meter, pero no encuentro el Chihuahua. ¿Será que no lo puse en la agenda? Flamenco, Forse Summer, Adorno Mariposas, Vegetable Babies, Pikachu Valorios. Aquí el Chihuahua. Lo empecé un día 9, fíjate tú, todavía no lo riendo. Vamos a poner el Chihuahua. ¿Vale? Vale, estos cuatro fijos. Luego ya, en caso de que los acabe, pues ya los sustituiré por otros. Pero como no cuento acabarlos. El Chihuahua igual sí, ¿vale? Pero no cuento la verdad acabarlos. Y ahora vamos a empezar por el inicio de la libreta. Perdón, eh, estoy de lado. Os estoy enseñando la mitad, eh, sí, la mitad no. Perdón. Vamos a empezar por el inicio. El reloj. El reloj lo empecé un día 12 de enero. Y... Debería acabarlo. Reloj 1998. Es como lo tengo yo guardado. Porque este patrón es de 1998. ¿Vale? Y este me interesa acabarlo. Aquí es acabado. Este que... Marca páginas del gato y el perro. Lo empecé en 2021 y aún no los he terminado. Tiene delito. Jackie Sally. Jackie Sally me interesaría cogerlos, la verdad. Pero no los voy a anotar. Ya si coinciden los cogeré. Pero si no, no los voy a anotar. Butterfly Silhouette. Es otro de tela blanca. Lo tengo por aquí. El reloj también lo tengo por aquí. Vale. El reloj está aquí. ¿Vale? Y es este que tengo guardado en este tal. ¡Hostia! El bastidor. Anda que no llevo días buscándolo. Vale. Ya sé dónde estaba el bastidor. Llevaba unos días buscándolo. Este es el reloj. ¿Vale? Que solo tiene cinco colores. O sea que es muy rápido de avanzar. Y luego tengo por aquí... Este es el Chihuahua. ¿Cuál estaba buscando ahora? Butterfly Silhouette. Butterfly Silhouette. Está por aquí. No, no es este. Está por aquí, pero no era ese. No era el que yo tenía en la mano en estos momentos. Es otro de mariposas de la misma marca, pero no es ese. Este. Butterfly Silhouette. Que no lo llevo nada mal. Pero podría llevarlo mucho mejor. Sí. Es que podría llevarlo mucho mejor. Este. Voy a meterlo en la lista. Voy a meterlo en la lista. A este le va a sobrar un montón de tela, ¿eh? Porque yo ya estoy en la mitad. Y... Y tiene tela por todos lados. O yo lo empecé muy arriba. O tiene muchísima tela. Vale. Pues Butterfly Silhouette lo vamos a poner. Vamos a ver. Butterfly Silhouette lo empecé un día 21. Yo creo que este lo acabó. 21. Vale. Lake Seid Houses. Ojalá acabar Lake Seid Houses. Pero claro, no sé qué día ponerlo. Eh... Vamos a mirar qué más hay. Por aquí nada. Por aquí nada. Tenemos aquí el mini loci sin leer. Por aquí hay acabados. Más acabados. Acabados. Este no está ya. Este acabado. Acabado. Por cierto, acabé muy light. No lo habéis visto todavía. O ya lo habréis visto en el vídeo de avances. Dependiendo de cuándo se haya posteado. Pero acabé muy light. Vale. Estas son las estaciones. Que no voy a ponerlas. Moths and Butterflies. De Anchor. También es en tela blanca. Es de Eleven Count. Pero no cuento con ellas. En Brice Seid Houses. Acabado. Acabado. No se va a ver. Es nada. Crissure Time. Nada. Llega de Ojo de Pupi. Nada. Nada. Rose and Gate and Coyard. Este debería ponerlo. Lace Seid Houses. Quiero ponerlas. 55 colores. Pero yo no tengo para poner 55 aquí. 15 semanas. Solo que lo estuve bordando. Llegó a la semana 18 del borda sopa. Borda Grama. En la semana 18 del borda Grama. Pues vamos a poner Lace Seid Houses en el 18. Houses en el 18. Trissure Time. No. Y Rose and Gate and Coyard. Es un kit de tela blanca. Que estuve haciendo unos vídeos sobre él. Y luego es que con el trabajo no pude hacer más vídeos sobre él. Así que quizá está interesante que le haga avances. Porque hace muchísimo que no lo cojo. Rose and Gate and Coyard. Coyard. Ok. Vale. Por aquí esto es nada. Este está acabado. Este es nada. Nermade and Child. Craft Billards. No lo voy a poner en esto porque total. Ángel Noel. Este me da curiosidad ponerlo. Y no lo he empezado todavía. Entonces. Voy a ponerlo en el único que no tengo nada puesto. Porque qué más tengo por aquí. Este que está empezado. El Disney. Flamenco. Este está acabado. Madre y posas. Vegetable baby. Cachucho. Chihuahua. Banicos. Princesas siluetas. Y no hay nada más. Vale. Pues este es el último que voy a poner. Que es Ángel. Y hay dos filas en las que no tengo nada. Pues sabéis que os digo. Que voy a poner uno en cada una. Entonces Ángel Noel lo voy a poner en la semana 1. En la. Perdón. En la primera fila. Y lo voy a poner. Ángel Noel en el número 5. ¿Vale? Este kit. Os lo voy a enseñar. ¿Vale? Ahora os enseñaré todos. Ángel Noel. ¿Dónde estás? Vale. Este es Rose in the courtyard. Y este es Ángel Noel. Mirad. Este es. Rose in the gate and courtyard. Que este es el que os he dicho que empecé. Pero no hice más. Que lo empecé por el medio. Este es el de la blanca. Y este es el de la impresa. Pero trae avalorios. Entonces. Lo he puesto para empezarlo. Tiene hilo metálico y avalorios. No sé si os acordaréis. Por aquí. Vale. Aquí están los hilos. Y los avalorios. ¿Vale? Por aquí están los hilos. Ya veis toda esta cantidad de hilos. Que por suerte tengo de otro kit también. Que como ese kit lo desmantelé. Pues tengo. Por si acaso no me llega con estos. Tengo más. Y los avalorios que están por aquí. ¿Vale? Con su agujita de avalorios. Entonces es un kit muy bonito. Y es un de la impresa. Así que va a ser rápido. Pero así pues también le meto un poquito de avance. Es una colección completa. Este. Pero no. No tengo más. Solo tengo este. Y no. No lo elegí yo. Me lo enviaron desde One Day Saving. De sorpresa. Así que no. No es uno que yo hubiese elegido. La verdad. No vamos a mentir. Y me faltaría añadir uno más. Que. No sé cuál poner. Quiero poner uno más. Para que haya todo en una fila. En cada fila uno. Y que. Pues así la primera semana. Ya haya la posibilidad de que me toque de cualquiera de las filas. Aunque luego lo que voy a hacer es. Ir rellenando. Lake Set Houses ya lo puse. Vale. Pues vamos a poner a Jackie Sally en la fila que falta. Y Jackie Sally. No sé dónde ponerlo. 21 colores no me da. 26, 27, 28, 29, 30. Vamos a ponerlo en el 27. Venga. Ya. Uy. Igual esto estoy metiendo la cabeza en todo el plano. Y Sally. Vale. Entonces. Estos son los patrones que voy a dejar ya puestos en esto. Vale. Os los voy a enseñar todos. Para que veáis cuáles son. Los de tela blanca ya os los he enseñado. Vale. Que serían las princesas Disney. Vale. Vamos a ir por orden. En el número 5 tenemos a Noel. Que es este kit de aquí. Voy a ir guardándolos. Porque en total hasta enero no los voy a tener que sacar. Este es Noel. Vale. De One Day Seven. Tenemos Malmite and Child. Que ya lo hemos visto. El Chihuahua. Que también lo hemos visto. Pero anda por aquí. Vale. Esto no quiere decir que hasta enero no los vaya a coger. Simplemente que los he puesto en el WIPCO. Por aquí el Chihuahua. Vale. Chihuahua. Chihuahua. Tenemos el reloj de 1998. Que es este de aquí. Este es un patrón de una revista. Tengo el patrón en papel de hecho. Y así es como va. Vale. No va nada mal. Pero bueno. Voy a quitarle el bastidor. Porque ya el otro día lo estaba buscando. Y basta que lo busques. Para que no lo encuentres. Y cuando lo encuentras lo vuelves a perder de vista. Y no tenía que haber sacado el tornillo entero. Pero bueno. Da igual. Para el caso patata. Vale. Se había enganchado la tela. Madre mía. Espero que no se haya dañado. Se había quedado enganchada. Vale. Vamos a enganchar esto por aquí. Vale. Está por ahí. Vale. No tengo. No quedó mucha marca tampoco. Vamos. Que no me ha abierto la trama. Simplemente. Pues se ha quedado marcado. No pasa nada. Vale. Lo cierro para dentro. Lo doblamos para el otro lado. ¿Qué es esto? ¿Qué le ha pasado aquí la tela? No. Aquí no hay nada. O sea que no puede ser de esto. De algo se me ha manchado esta tela. No sé de qué. ¿Por delante se ve? No. Pues ya lo lavaré. Vale. Por aquí tenemos el relojito. Voy a ir guardando también. Tenemos Lakeside Houses. Este. Fíjate que este debe ser de los que no he sacado. ¿Dónde está el Lakeside Houses? Aquí está. Es este de aquí. Sabéis que tengo casi acabada toda la parte inferior. Voy por aquí. Tengo que seguir rellenando aquí. Y luego pues ya subiré para este lado. Y de izquierda a derecha. Porque a mí me parece más interesante esta parte. Este sería otro de los kits que está dentro del listado. El siguiente Butterfly Silhouette. Lo estábamos viendo antes. Este kit de Anchor. Tan bonito. Todavía no me compré los demás. Pero llegarán. Algún día llegarán. Tenemos Rosy Decor Yard. Que es esta de aquí. Que como bien os comentaba. Es en tela blanca. La tengo en pre marcada con un hilvanado. ¿Vale? Con el centro. Esto va así. Esto es todo lo que le bordé. Os dije que volvería. Rellenaría todo el cuadrito. Y volvería a hacer un vídeo. No he vuelto a hacer el vídeo. Ni he rellenado el cuadrito. Que es que no me da la vida. ¿Vale? Entonces. Este sería Rose in the Cork Yard. Rose Gate in the Cork Yard. ¿Vale? Jackie Sally. Que hace que no cojo Jackie Sally desde agosto. ¿Vale? Este famoso kit de BibCross & Tits. De mi primera colaboración con ellos. Ya ha volado. Tengo aquí dos agujas. Porque una está un poco destrozadilla. Y dije. La tengo que cambiar. Metí una aguja nueva. Y al final nunca cambié la aguja vieja. La tela. De tanto manosearla. No sé si lo notáis. Que está por este lado. Súper holanda. Respecto a este lado. Que está más áspera. No llevo. Digamos que no llevo ni la mitad. Igual si muevo todas las cruces. Que están de este lado. A este lado. Está en la mitad. Pero prefiero decir. No llevo la mitad. Y mi intención es que en 2023. Pues acabarlo. ¿No? Porque lo empecé en enero de 2022. Y si le hubiese hecho todo el avance. Que tenía que haberle hecho en su momento. Igual ahora mismo este kit estaría terminado. Y Chris de Punto de Cruz Petit. Chris de Cruz Petit. Sí. Lo demuestra. Ella le echa horas. Y acaba aquí. A una velocidad que digo. Yo yo imposible. Pero es que aunque las eche todas en el mismo. No me da. No me da. Lo siguiente que tenemos es Princess silhouette. Que ya lo hemos visto. Y me lo presento. Que es mi kit principal. Y hasta aquí. Mis amigos. Es mi preparación para el week row. Y me diréis. ¿Qué pasan con todas las demás casillas que tienes vacías? Bueno pues. Como Almudena Zapata dijo. Y recomendó. Que no hacía falta rellenarlo todo. Que cuando nos caiga la casilla. Simplemente elegimos un kit. En el que nos apetezca trabajar. Y la rellenamos. Y de ahí en adelante. Esa casilla. Es ese kit. Tengo aquí muchas páginas. Es una libreta reutilizada. Por eso veis que le he cortado páginas. Tengo aquí páginas de sobra. Para rellenar. En caso de que tenga que hacer una nueva gráfica. Si acabo muchos kits. Ojalá. Y nada más que añadir. Deciros que estoy acabando algunos kits. Que estoy haciendo buenos avances. Y que tengo nuevos kits también. Y nada. Muchísimas gracias por haberme acompañado un día más. Y nos vemos prontito en el próximo vídeo. Hasta luego.